¿Sabías que los pandas tienen una personalidad única y son capaces de entender ciertas cosas como los seres humanos? Los pandas son herbívoros y pasan la mayor parte del día comiendo bambú y solo bambú. De hecho, los pandas pueden llegar a consumir más de 40 kilos de bambú al día, lo que es casi el 100% de su dieta. Los pandas también son muy dormilones, en promedio, duermen alrededor de 14 horas al día. Y cuando no están comiendo o durmiendo, a los pandas les encanta jugar y explorar su entorno. Pero lo más interesante es que los pandas tienen personalidades únicas. Algunos son tímidos y retraídos, mientras que otros son extrovertidos y aventureros. También pueden expresar emociones como la felicidad, la tristeza y la frustración, muy parecidos a muchos humanos.